Despierta Venezuela, linda Venezuela Qué linda es mi tierra, más hermosa es su bandera Con las estrellas que representa a mi patria la más bella Qué hermosa es su pez, sus montañas y praneras Del hino cantar, del hino turpear, besando la flor nacional Esta es Venezuela, tierra de la paz Donde se refleja la luz, el amor y la verdad Linda patria mía, hoy te vengo a cantar Recibe mi corazón con amor, amor y amistad Unidos, pa'lante Venezuela, despierta Qué linda es mi tierra, más hermosa es su nobleza De hermandad y lealtad, con su sonrisa más bella Tan hermosa es su paisaje, con sus mares y selvas Qué lindo cantar, de nuestro mundial, besando la flor nacional Esta es Venezuela, tierra de la paz Donde se refleja la luz, donde se refleja la luz, el amor y amistad Lita patria mía, hoy te vengo a cantar Recibe mi corazón con amor, con amor y amistad Recibe mi corazón con amor y amistad Te amo Venezuela